Y así suena, con todo el cariño, el yo El sabor lo trae oscaldos Y la calidad, la pone Chiche Para vos también, Pablito Yo sé que te gusta Ha llegado ya el momento, de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando, no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tu radio besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará, si el tiempo lo dirá, no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tu radio besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará, si el tiempo lo dirá, no estabas engañada Es que suena Es que suena Es que suena Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Puedes llegar a enloquecer Y tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Puedes llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo